En entrevista con el Diario La República, Jaime Gilinski, el autor de una de las operaciones más grandes de este siglo a través de la Bolsa de Valores de Colombia, aseguró que los miembros independientes de cada junta directiva del Grupo Empresarial Antioqueño tienen la responsabilidad de tomar una decisión pensando en el beneficio especialmente de los socios minoritarios. También destacó la responsabilidad fiduciaria que estos tienen con cada uno de los accionistas. Se prevé que hasta el próximo 28 de febrero se pueda participar en dicha OPA, sin embargo, hasta el 24 de febrero será la fecha límite para que se pueda conocer una OPA competitiva que deberá mejorar la inicial en un 5%. Conozca esta y toda la información en larepublica.com.